Los cuerpos de socorro estarán en emergencia a partir del 1 de diciembre. Para atender las emergencias de la temporada navideña y fin de año, Comandos de Salvamento dispone de 3.500 elementos, entre cientos sedes a nivel nacional. Cuenta con equipo hidráulico y de rescate. Rescate vertical, vehicular, prehospitalario, técnico de emergencia médica, paramédicos, doctores y enfermeras. ¿Y en esta temporada qué tipo de emergencias son las que más atienden? Los que son accidentes de tránsito. Más que todo, pues, como se está dando muchos accidentes de motociclistas, pues, diariamente se están levantando de 6, 7 motociclistas accidentados. En estas fechas, los accidentes de tránsito están a la orden del día. Solamente en la misma temporada del año anterior, se contabilizaron 43 fallecidos por percances viales, 310 lesionados en 619 accidentes. Emergencias para las que ya también se está preparando Cruz Verde Salvadoreña. Los socorristas se mantienen ahí, estando ellos diariamente, cuando vienen a turno, se ponen a estar practicando, hacer diferentes tipos de prácticas que se tienen que realizar para la atención, darle una mejor calidad de atención a los pacientes. También se atienden a personas quemadas por pólvora. En el 2016, fueron 22 niños. Además, estarán en las principales carreteras y en los puntos turísticos. Las recomendaciones para automovilistas, pues, para que no usen el teléfono cuando no se conducen, más que todo, no beban bebidas y brigantes, y que estén pendientes del conducir. Dejar todo asegurado, pues, las válvulas de gas, en el área de Tambo hay que bajarlas. Ya si en el camino, pues, si piensa beber, no maneje. Los cuerpos de socorro trabajan de la mano con las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Agencia médica, paramédicos, doctores y enfermeras.